Primero que todo, gracias Frank & Haxo por hacer esta idea para no dejar de subir contenido para los suscriptores del canal y pues nada, primero que todo Feliz Navidad a todos los que estuvieron pendientes a los videos de nosotros y pues nada estuve usando InflaRed de la casa de Peter and Roth una fragancia muy deliciosa una salida frutada, medio dulcecita picosa por la pimienta rosa con un toque de canela que es lo que le da ese toque muy reconocido a esta línea de Peter and Roth con ese toque de tabaco de verdad me gustó porque fue una Navidad bien relajada y la pasamos bien en familia y cuéntame, ¿cuál usaste tú en Navidad? Yo en Navidad usé la L'Emel Elixir aquí la tengo este volviendo rápido al tema de tu fragancia habías dicho que la salida la salida le notaste una fresa una fresa ¿verdad? Sí, le sentí un toque afrutado como algo de fresa pero con un toque especial por la pimienta rosa muy peculiar nunca había olido ese toque en esta línea porque he olido la original y la stream también y muy diferente en la salida muy rica me gustó sinceramente me llamó mucho la atención eso de fresa ¿qué fragancia has probado que tenga la fresa? Yo creo que es la primera Sí, yo también en mi experiencia personal en mi experiencia personal primera vez Sí, sí, está muy interesante está bueno ya volviendo a a L'Emel Elixir ya había dicho que la iba a usar en Navidad me encantó este este lanzamiento yo creo que es mi favorito de este año es una fragancia que mantiene la esencia de la original pues está muy poderosa muy potente una estela muy potente una adoración este como te digo la puedo estar usando todo el todo el día y todo el día la estoy oliendo en ningún momento me dio fatiga olfativa con la de como cojo la de Andrés Perfumeman y todavía al día siguiente bueno no sé si te ha pasado pero yo al día siguiente me bañé y no sé si con los vapores el agua caliente todavía el aroma como que sale entonces todavía ahí la noto eso me ha pasado con dos tres fragancias es que es buena la hicieron como un buen buen push si no mira te cuento yo pensé que te ibas a usar la de Andrés Perfumeman la Croxato originalmente si pensé porque ya ves que la acabo de este de comprar y era de que de estarla probando entonces originalmente esa era la idea pero como que te cuento como una más potente si si la verdad si como que dije nada tú sabes que la verdad es una fecha especial entonces este como que para andar probando aparte como que pues no no estoy muy contento con la de la del Perfumeman no se me hizo no se me hizo la gran cosa la verdad este si el el olor de la salida esta muy rico muy muy rico fresco cítrico tiene el jengibre el musgo pero ya después muy varonil en la salida si muy varonil este pero la salida nomas dura como menos de una hora y ya después se vuelve una vainilla con madera muy feo que te da como un aspecto que puede ser hasta una fragancia un sex tirando para como para mujer como más entre estar en los dos bandos o sea no lo sientes tan masculina como al principio si de repente si se me ha lio muy femenina y luego de repente como que hasta el aroma me molesto pero si en algún punto si se me hizo este tirándole a lo femenino de hecho creo que hasta te dije te mande un mensaje oye como que hasta la siento muy muy femenina pero conoces el aroma y pues nada es la fragancia más controversial que hay en lo que viene siendo nuestro nicho de los perfumes pero volviendo al tema cuéntame en estos momentos para el 31 ya que se está acercando ¿cuál piensas usar? y después te diré yo ¿cuál voy a usar? yo pienso usar este la de la de Paco Rabanne la la One Million la Royal aquí la estoy enseñando en el video mira esa yo no he tenido la oportunidad de conocer el aroma cuéntame ¿qué tal esa fragancia ha sido bien mencionada en muchos canales? si es igual que el Elixir o sea va a ser muy potente muy duradera pero a mi lo que lo que no se me bueno como salió el año pasado la Elixir como que el lanzamiento se me hizo muy muy rápido y la Elixir es igual tiene mucha potencia mucha duración entonces no le vi mucho punto a esta tienen la esencia de One Million yo si les recomiendo que si no tienen una One Million comprar la Royal o la Elixir yo no tengo la Elixir pero la voy a comprar mi próxima One Million porque es muy rica duran bastante eso es lo que a veces uno busca mucho en este tipo bueno como en esta de One Million lo que yo busco es la duración busco que que proyecte bastante esta es lo que voy entonces eso es lo que lo que me encanta de estas no son para no son fragancias para el día al día no son fragancias firmas no son versátiles pero si son para para este para festejar llamar la atención si para llamar la atención para salir para divertirte son fragancias para divertirte yo así las podría decir son fragancias para divertirte son muy muy buenas si son perfumes como ya para marcar otro tipo de atención no son partidarios pero se conserva lo que viene siendo el mismo ADN de la de la de la original si si ahí está la esencia una una que me gusta mucho y la tengo es la la Parfum es como que tiene un giro diferente por ese toque floral que tiene pero es un floral masculino si tiene las rosas con la esencia con la esencia de la original si tiene las las este las rosas y eso le a mi no sé si tú alguna vez viste pero hay una que era el One Million Colón me contaste yo nunca la llegué a probar pero una vez me mandaste una foto esa dura yo la llegué a oler dura bastante y proyectaba bastante pero siento que era como que un proyecto prototipo de la de la One Million Parfum este de ahí sacaron la nota de la rosa esa tenía la nota de la rosa mira no no sabía ese ese detalle y esa creo que la descontinuaron y ya luego sacaron la la Parfum entonces quiere decir que si uno se la consigue por ahí es una joyita escondida que vale la pena si si vale la pena y yo yo creo que antes de que te conociera todavía estaba económica esa fragancia luego ya subió de precio imagínate son es así sin querer nosotros mismos haciendo reseña inflamos el precio pero bueno es nuestro nuestro trabajo es que estamos haciendo trayéndole reseña al público que no conoce aromas nuevos y pues nada para eso estamos nosotros pero bueno te voy a decir yo la que pienso usar y es la de Memen Black de Bulgari pues mira tú la conoces muy bien pues imagino que la estás mostrando ahora yo como sabemos todo he dicho aquí que estábamos complicados trabajando pero seguimos haciendo contenido y Aldo me está ayudando con esto mira para mí es una fragancia elegante masculina que si me volviera a cazar creo que esa es la que yo usaría esa salida especiada con ese toque de ron ese tabaco ese fondo de cuero que le hace ser tan masculina para mí de verdad que es 10 de 10 es un perfumazo que sin duda la quiero usar sé que dura muy poco durará unas 5 horas no es lo que según dicen que era antes nunca llegué a probar otra otra fórmula tengo la reformulada me imagino que la otra duraba más por lo que dicen mucho pero con las 5 horas que tiene de duración me vuelvo y reaplico vale la pena 100% y el precio que tiene vale la pena por el aroma y me fascina esa es la que pienso usar y en el caso tuyo cuál tú crees para ti de esa línea de Bulgari cuál es cuál es la que tú te gusta más si dime tú entre todas esas entre la Urneroli entre la otra creo que tienes tú tienes varias de esa línea contando con esta de Bulgari Meninplan cuál es para ti la que para ti te marcaría más a mí mira me gusta mucho esa línea todas todas me gustan son olores muy ricos son buenas el problema que tienen es la la estela y la duración te voy a ser bien sincero la U-T-Essence cuando yo la oli me enamore de ella iba entrando al Macy's y me dieron el papelito y la compre ese día ¿tú la tienes? si y ya con esta experiencia cuando olí la Neroli porque creo que la Neroli es como que cítrica tirándole al limoncito yo la tengo esa tirándole al limoncito esa también está bien bien rica esta de Woodner medio especial si Woodner Oli está maderada pero tiene como una nota de chicle que está eso le calma un poco la madera la Menin Black me pasó lo mismo cuando la olí ese mismo día la compré es de esas que no pero la que yo compré primero que me gustó mucho y que creo que es más especial es la la U-Essence es la que más he usado se me hace un aroma exquisito yo también hubo un tiempo donde lo usé como aroma firma muy perfume firma bueno ya la tendré para un futuro esa todavía no la tengo 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 varias pero esa no no la tengo y este volviendo rápido al tema ese de que ¿cuál perfume usaste para casarte? para casarme la usé la Prada la Luna Rosa Carbone como tú sabes eso tú lo sabes yo te lo he dicho que es uno de los perfumes que más me gusta porque ¿qué pasa? yo soy fan de de Savage pero era una cosa que no lo pude usar por el Lamproxan tan fuerte que tenía la primera fórmula ya yo sé que lo han reformulado y la han han sabido tomar esa situación del Lamproxan pero como un aroma que me gusta tanto y tú sabes que Savage es un perfume que donde quiera que tú vayas te dan cumplido eso es sí o sí y esta de Prada tiene ese mismo ADN un toque diferente por el alavante aquí producir un poco más la lavanda aparte esa nota metálica con el Lamproxan yo dije esta va a ser mi fragancia para casarme y es la que usé para ese día si me volvieras a hacer que no creo que eso pase no creo pero bueno sería la Bulgari la Meneblat esa es muy muy buena opción yo creo que la que tengo que conseguir y con la que me gustaría casarme es con la de Fahrenheit la Parfum y luego estoy bien tonto Nelson porque todavía la vendían aquí en el Walmart a precio a precio normal y nunca la compré ah imagínate ya eso debe estar elevado si era la de 2.5 y estaba no me acuerdo estaba 120 algo así el precio lo que vale una fragancia era como pues en ese tiempo ya ves que era como el equivalente ahorita la del Dior Savage Elixir este si claro entonces por eso pero si 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 puedo si un día me llego a casar yo creo que la voy a conseguir sería una excelente opción yo creo que sería la compraría no me importaría el precio bueno me invita para ese día si no ya no es tiempo ya este ya vamos a vivir en Miami Nelson si en ese tiempo ya voy a estar allá bueno de verdad gracias por todo y por hacer esta interacción diferente y pues nada si quieres cerrar tú cierra con brocha de oro este otra vez muchísimas gracias a ti Yende de Perfumes por invitarme a tu canal muchísimas gracias a tu público este que también ya ves que se van a mi canal y le dan like muchas gracias a todos me hubiera gustado que hubiéramos hecho este este video antes de navidad este pero ahorita queda queda el año nuevo feliz año nuevo a todos y que el próximo año nos vaya muchísimo mejor consigamos las frases que queremos y que perdón no 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 sigue 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 y que nos vaya mejor y consigamos todas las frases que queremos y a ver que nos espera que nos separa bueno lo que yo iba a decir es lo mismo feliz año nuevo para todos quisimos hacer esto en navidad pero no pudimos y pues nada este se vendrán mejores videos y mejores colaboraciones para este año nuevo y bendiciones a todos nos vemos muchísimas gracias Nelson cuídate Carlos gracias va corte